Muy buenas tardes, en otro material le contamos que tuvo un éxito ha sido la primera edición del Festival de Teatro de San Antonio el cual tendrá este fin de semana dos importantes actividades, la obra de La Negra Ester y la presencia del reconocido actor nacional Héctor Morales serán las principales atracciones de este evento que está dando que hablar en la ciudad de Puerto Gonzalo Aura nos contará más acerca del Festival de Teatro de San Antonio 2016 en el siguiente informe Hace ya 7 días comenzó en el Centro Cultural de San Antonio la primera versión del Festival de Teatro de la ciudad de Puerto con gran convocatoria de sanantoninos, visitantes y turistas y este día domingo 17 y el próximo lunes 18 de enero tendrá su plato principal la obra La Negra Ester que ha causado bastante furor, bastante conmoción entre los sanantoninos ya que han llegado hasta el Centro Cultural a buscar cada uno sus entradas y obviamente ya estas se encuentran totalmente entregadas, totalmente agotadas para saber cómo ha sido la recepción del público de este Festival de Teatro de San Antonio también lo que ocurrió con La Negra Ester y el furor, el éxtasis que ocurrió por la parte de la gente de sanantonina que hizo mucha fila para poder adquirir una de las invitaciones y también lo que ocurrió el fin de semana con la presencia del reconocido actor nacional Héctor Morales quien estará entregando una charla a cerca de 30 a 40 personas que también forman parte del ambiente teatral vamos a conversar con Camila Quijada, encargada de comunicaciones del Centro Cultural de San Antonio la periodista del Centro Cultural de San Antonio que nos va a entregar más detalles de cómo ha sido esta primera semana del festival ¿cómo estás Camila? ¿balance positivo me imagino? Sí, muy positivo el balance de este primer festival litoral teatral hemos tenido mucho público, mucha audiencia viniendo acá y presentando obras gratuitas para todos los estilos, para todas las personas partimos con una muestra de teatro como para darle la importancia a los talleres de teatro del Centro Cultural San Antonio y seguimos con obras tan importantes como Hilda Peña que estuvo ayer con un gran marco de público traída por el Festival Santiago Amil acá al Teatro, al Centro Cultural San Antonio ha sido muy exitoso la gente está muy contenta la respuesta ha sido buenísima así que estamos muy contentos como Centro Cultural por eso respuesta positiva que la pudimos apreciar en las largas filas que hicieron los sanantoninos para adquirir una de las tantas invitaciones que como comentamos algunos días para la Negra Ester lo que provocó que se programara una nueva función exacto, sí la Negra Ester es furor bueno, la obra es muy querida todos lo sabemos por todos los sanantoninos porque es patrimonio cultural de San Antonio y bueno, tuvimos una primera entrega el lunes para la función del domingo las entradas por internet se acabaron en unos 5 minutos acá en el Centro Cultural se agotaron en una hora así que prácticamente porque el público lo pidió todos pedían por las redes sociales una segunda función se logró gracias a un apoyo en conjunto entre la Municipalidad de San Antonio el Consejo Municipal la Corporación Cultural de la... la Corporación, perdón, de la Cultura y las Artes de San Antonio y Puerto Central se logró hacer una segunda función de la Negra Ester y causó, tuvo el mismo efecto finalmente y también que ocurre con lo que estará presente el día asado el reconocido actor nacional Héctor Morales también están ya, se puede decir, agotadas las invitaciones para ser parte de esta clínica de esta charla que impartirá el actor exacto, una clase magistral del actor Héctor Morales acá es solo para 30 personas también se ha postulado mucha gente y entre hoy día y mañana vamos a estar llamando a los seleccionados, a los afortunados que van a tener esta clase magistral con Héctor Morales así que también muy agradecidos de que este destacado actor venga acá al Centro Cultural a dar esta clase podemos también recalcar lo que está ocurriendo con la entrega de las invitaciones que ahora también son vía internet para que la gente que está viéndonos sepa cómo puede adquirir algunas de estas invitaciones exacto, ahora no hay excusa la gente a veces sabemos que no puede venir acá al Centro Cultural a buscar sus entradas lo puede hacer a través de www.centroculturalsanantonio.cl donde pueden ingresar a la plataforma Mi CSA inscribirse y empezar a descargar sus tickets de forma electrónica, imprimirlos y traerlos a las funciones ya no hay forma de perderse las actividades gratuitas del Centro Cultural San Antonio así que los dejamos invitados ya estamos entregando tickets para la próxima semana para las actividades de la próxima semana se agotan súper rápido así que los llamamos a que vengan o que las descarguen por internet la próxima semana que estará andando sigue el ciclo de Clint Eastwood y estará el Puente de Madison y para los pequeños el Hotel Transilvania 2 exacto, tenemos los Puentes de Madison tenemos Hotel Transilvania seguimos con teatro tenemos más Santiago de Mil las obras Drácula y Otelo de Bolivia y Argentina respectivamente así que los invitamos descarguen sus entradas vengan a buscarlas pronto entonces ponemos ya la invitación para la gente que ya tiene su entrada para La Negra Esther ¿como a qué hora tienen que llegar al gimnasio José José Rosamora? ¿a qué hora abren las puertas? Sí, todavía no está definida la apertura de las puertas pero esperamos que alrededor de una hora antes sea el ingreso de la gente para evitar el tema de calor y aglomeraciones no lleguen muchos antes esperamos que una hora antes ya pueda ingresar el público al recinto y va a ser por orden de entrada no hay tickets especiales de ubicaciones de ningún tipo eso va a ser el llamado porque me imagino que también va a querer mucha gente que está sin entrada ser parte de la obra La Negra Esther tanto el domingo y el lunes pero ustedes van a estar fiscalizando para que la gente que hizo la fila que también adquirió la entrada por internet sea parte de esto y obviamente los típicos colados no sean parte de La Negra Esther Exacto queremos evitar que que no falsifiquen tickets sobre todo los impresos no hay ninguna forma de colarse como tú dices a las funciones así que les pedimos no olviden su ticket porque sin el ticket no van a poder ingresar así que y no intenten hacerlo de todas formas para no pasar un mal rato también les pedimos orden y harto respeto está una actividad gratuita para la gente para quienes no han visto La Negra Esther y para que la puedan disfrutar domingo a las 18 horas y el lunes a las 19 horas en el gimnasio José Rojas Zamora exacto gimnasio José Rojas Zamora ex Montemar en independencia con Rapanui muchas gracias Camila variadas actividades este fin de semana en torno al festival de teatro su primera edición festival litoral teatral el cual tendrá el sábado en el mediodía a Héctor Morales reconocido actor nacional que vendrá a impartir una clínica una charla para cerca de 30 afortunados de San Antonio que podrán compartir con el reconocido actor y el domingo a las 18 horas La Negra Esther y el lunes a las 19 horas porque el público lo pidió obviamente la segunda función de esta reconocida obra nacional así que un programa diverso para este fin de semana para la gente también obviamente que ya tiene su entrada el llamado ese a que llegue a una hora antes como dijo Camila y también obviamente a los que están no tienen entradas que no se acerquen hasta el gimnasio José Rojas Zamora porque obviamente acá va a estar fiscalizando también va a haber seguridad para que no haya mucha aglomeración en tanto el día domingo como el día lunes ya que por algo se realizó una función el día lunes para la gente que no adquirió las invitaciones el día domingo es todo lo que ocurre con el festival de teatro San Antonio y también con algunas actividades que está preparando el centro cultural para la próxima semana para grandes y chicos cine entretención teatro festivales mucha cultura acá obviamente en el centro cultural es el informe más temprano realizado por Cristian Calderón en la cámara y Gonzalo Obrer en la información